El caso cerrado Continuamos con el caso de Andrés y Alejandra, un matrimonio de chicos jóvenes que se conocieron en la universidad. Ellos habían estado teniendo sexo con protección, siempre con protección, y cuando comienzan a tener relaciones sexuales sin la protección después de casados, ella tenía una alergia cada vez que tenían relaciones sexuales. Vamos a decirle al doctor Misael González y al doctor Ángel Leal, el abogado de inmigración, también que pasen. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué es esto de la alergia al semen, doctor? Bueno, increíblemente sucede entre mujeres entre los 20 y 30 años, justamente cuando están empezando su actividad sexual, muchas veces lo confunden con infecciones vaginales, con otras cosas, y cuando van al médico justamente no se encuentra nada en cultivo, y entonces uno empieza a sospechar esta patología, que no es tan incomún, y se dice que no es en realidad al espermatozoide, sino a proteínas que el hombre secreta dentro de la próstata, y que son parte del líquido seminal, y que por tanto y demás, muchas veces el líquido al derramarse en las paredes, pues produce este tipo de reacción, vamos a decir más allá como si fuera una dermatitis de contacto, porque se han reportado poquitos casos, pero cuando hay una verdadera alergia puede llegar hasta un shock anafiláctico, y entonces... Puede haber hasta muerte. ...de una cosa mucho más seria. ¡Chao, doctora! ¿Y por qué con el sexo oral no había episodio, doctor? Bueno, se dice que cuando se traga el semen, el ácido clorhídrico puede destruir la proteína que puede estar produciendo la reacción. Sin embargo, hay casos reportados de mujeres que tenían lesiones en cara. O sea, que puede darlo también en la cara. Donde quiera que haya contacto con la proteína, el organismo tiene ese tipo de reacción. Ahora, sí hay tratamientos. Una vez que uno identifica, uno puede tratarlo, y hay varios tipos, estaba leyendo inclusive lo que la homeopatía es una manera más natural, y la mayoría de los médicos convencionales pues no la practicamos, pero sí hay tratamientos de desensitización, como mismo se hace con las vacunas, autovacunas. Eso que dijo él, que se está inyectando un poquito el semen de él. Exacto. Lo que habría que ver realmente si quizás el tratamiento que él está haciendo, donde lo están haciendo, no está resultando, pues quizás buscar otra opinión más especializada, personas que se dedican a esto. Doctor González, continúa. Se habla inclusive de que, y esto lo hace la Universidad de Cincinnati, fue uno de los artículos que leí, que lo diluyen, se recomienda diluir el semen, y que la mujer se lo vaya poniendo en pequeñas cantidades en su vagina, cada 20 minutos, por espacio de una hora, una hora y media, y haciendo eso todos los días. Inclusive se recomienda que las personas no paren de tener relaciones sexuales por esto, sino que por lo menos dos veces a la semana tengan relaciones y... Aunque le pique. Bueno. Eso es un poco difícil. Doctor, ¿esto puede prevenir que tengan hijos, que tengan familia? En el caso de que la cosa sea tan severa, que realmente no haya un relax, una parte de recuperación o remisión, se puede practicar un lavado espermático para realmente poderla fertilizar a ella. In vitro se puede hacer. Pero pudiera tener hijos, o sea, no lo previene. Definitivamente sí se puede llegar a tener hijos. Perfecto. Ok. Ahora hablemos de la parte migratoria de este caso. Él está pidiendo una anulación del matrimonio. De un matrimonio que es genuino. Y él piensa que solamente... Porque no hay duda de que ellos se enamoraron. No, porque fue... Estoy muy de acuerdo, doctora. Definitivamente es un matrimonio genuino. Ok. Escuchen. Lo que pasa es lo siguiente. Si usted llegara a determinar que esto se anula, aún así podemos defender la residencia condicional de ella, porque no es un matrimonio nulo desde el inicio, sino es anulable y por lo tanto inmigración va a reconocer la existencia del matrimonio cuando ella se hizo residente y lo único que ella tiene que demostrar es que el matrimonio fue genuino y de buena fe y que se contrajo con buenas intenciones. Ahora, la parte desde el punto de vista de la división equitativa de bienes y demás depende mucho de lo que usted vaya a determinar. No, naturalmente. Naturalmente, naturalmente. ¿Es correcto eso mismo que cuando con una visa estudiantil casarse hubiera resuelto el problema? ¿Era la solución? Sí, es lógico lo que ella plantea, porque ¿qué pasa de no calificar para la visa estudiantil? Ajá. Ella por no caer fuera de estatus y ser indocumentada, busca el cambio de estatus de visa de estudiante a visa de residente en base al matrimonio con el cabrón. Claro, ella anda a coger el bobito para eso. Obviamente quería la residencia de estudiante. Eso es lo único que le importaba la residencia. Estudiantil, la residencia profesional, obviamente la quería. ¿Ya tienes lo que tú querías? No, y te estoy mostrando que aún así quiero seguir contigo. Ah, ¿todavía quieres seguir conmigo? Sí, todavía quiero seguir contigo. O sea, perdóname por el error de no haberte comentado eso. Solamente quiero seguir con los planes que teníamos, los hijos que queríamos tener. Simplemente te estoy pidiendo, doctora, por favor, que me entienda un poquito como mujer. Ya yo estoy lista para hacer la decisión. ¿Hay algo más en este caso? Solamente quiero cerrar con él. Ya no me importa tanto el estatus migratorio. Más nada. Decisión del caso. Estás bobito por ella. Se te nota. Se te está cayendo la babita así. Los celos te matan cuando ves a este, que no le da alergia. No seas tonto. En la vida, el amor que realmente vale, el que más se goza, es el que viene con problemas. Porque ese es el que tienes que lucharlo, tienes que trabajarlo. Ese es el amor más satisfactorio de todos. Te niego la demanda en su totalidad. Vayan a la casa a seguir practicando, dale. He dicho, caso cerrado. Hacemos un exceso y regresemos con más de caso cerrado. Gracias a ustedes. Gracias. Manny, nuestro hijo mayor, tiene que salir de la casa. Es un peligro para mi familia. Me la han cambiado en esa secta que se metió de los testigos de Jehová. Eso es algo que me ha ayudado. Yo ya estoy hasta acá de mi madre. O sea, invade mi privacidad todo el tiempo. He pensado en quitarme la vida. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Ya sabes, me siento solo. ¿Cómo? Aquí el problema es él. Señora, claro que no eres tú, tu religión. No eres tú, tu religión. Siempre me ha tenido el miedo de decir eso a mis papás. Eres gay.